La Ilíada y la Odisea, por su parte, comparten además unas características peculiares de su género épico. Entre ellas se pueden destacar las siguientes. Si el grado del polinomio PX es mayor que el del polinomio QX, entonces siempre podemos efectuar la división entre polinomios de modo que el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se unen. Ahora la fecundación ha llegado a su fin y el cigoto empieza a vivir. ¡Gracias!